Desde Argentina, energía de la nueva conciencia, mantra. Bueno, y así con este sonido vamos a darle la bienvenida a Iones Alae, estudioso de la Cábala y de las sabidurías de Medio Oriente. Y bueno, estas cosas que surgen como espontáneamente, también escuchar este sonido, el sonido de un shofar especial que hoy está aquí y que quisimos que fuera parte, que es integrar este sonido a esta charla. ¿Cómo andas, Iones? Muy bien, muchas gracias por permitirme estar aquí, invitarme. Estuve muy bien, muy cómodo, muy contento. Hay muy buena onda que se percibe en la radio, en mantra. Bueno, qué gusto que estés acá. Y bueno, que podamos empezar hablando y para instruirnos también un poco, ¿no? El shofar es un instrumento que se toca y que tiene un significado, ¿no? Contanos un poquito de eso para también comprender la razón por la cual decidimos iniciar así esta charla, ¿no? Sí, el shofar tiene el sentido de un llamado. Es un llamado al alma, ¿sí? Es un llamado al sentido, es un llamado a la esencia del ser humano. Y es interesante que era tocado en diferentes momentos, sobre todo en Rosh Hashanah, que para los hebreos es el fin de año, o la cabeza del año, y que de alguna manera implica un ciclo que termina y otro que empieza. Me parece como súper oportuno, ¿no? Porque hoy vamos a estar transitando por esos senderos, de alguna manera, que nos propone el alma, ¿no? Y pensaba, mientras te escuchaba recién, de alguna manera, cómo podemos cruzarnos con ese sendero que está haciendo el alma cuando a lo mejor nosotros estamos en situaciones de crisis, en situaciones en situaciones en donde, de alguna manera, estamos como atrapados en la emoción, en la preocupación, y bueno, la idea es esto, ¿no? O sea, poder ver de salir de ese estado. ¿Cómo la cábala nos ayuda a entrar en esa sincronía con el alma? Bueno, es interesante tu pregunta, y fundamental en estos tiempos, ¿no? Porque hablando de crisis, la idea que aporta la cábala, desde una genialidad a mi criterio, es entender que la crisis que nosotros estamos viviendo es una crisis mayormente de percepción. Esto ya lo dijo Frichot Capra y otros filósofos. Es una crisis donde nosotros estamos percibiendo el mundo de una manera equivocada, generalmente con una forma dual, ambivalente, fragmentada de ver la realidad, las cosas, y entonces perdemos de vista lo esencial. Por lo consiguiente, la cábala, como enseñanza espiritual, tiene que ver con aprender a leer la realidad y las cosas de una manera más profunda, y comprender que todo está encadenado, ¿no? Entonces, si todo está encadenado, la crisis también está encadenada con un crecimiento, algo que todos conocemos, ¿no? La crisis o el mal también está encadenado con un bien, ¿no? El mal referido simbólicamente como la enfermedad también encadenada con la sanación. Ahora, si nosotros nos quedamos con una parte, con una percepción dualista, maniqueísta, fragmentada, vamos a ver, claro, el mal de una manera negativa, exclusiva, y lo vamos a sufrir y no vamos a poder hacer un cambio. Ione, el árbol de la vida que muestra, digamos, los distintos estadios y a su vez esos senderos que propone, esos senderos, nosotros, cada uno de nosotros puede ser que esté en este momento transitando uno y en un aspecto, digamos, luminoso y otro que está más en sombra. O sea, ¿podemos de alguna manera utilizar, digo, esta herramienta que está disponible para saber cuál es el instante actual de nuestra historia? Sí, por supuesto. Siempre que se habla del árbol de la vida hay una contraposición que es el árbol de la oscuridad, de la muerte, de la duda, de las sombras, son formas que se denomina y que uno es que tiene relación con el otro. Por ejemplo, en el paraíso, cuando Dios creó el mundo según el relato del Génesis, él plantó dos árboles, uno que era el árbol de la vida, que estaba en el centro del jardín del Edén, del paraíso mismo, y otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, claro, siempre hay esta dualidad en nosotros, el ser y el hacer. Cuando el ser humano quiere hacer, tener, sin ser, se enfrenta a sus propias límites y esto le trae crisis. La crisis es una voz como el shofar, en este caso, una voz del destino, del alma, una voz divina quizás también, que nos viene a recordar nuestro ser. Porque la idea es ser y hacer, y no solo hacer. Y esto es el árbol de la vida. El árbol de la vida es el árbol del ser, del poder partir desde el alma. Y esto es lo más importante. ¿Y cómo, digamos, enlazás estas dos cosas? Que pareciera que caminan por caminos diferentes, ¿no? Sin embargo, no. O sea, la idea del ser humano es poder crecer, hacer, tener, pero sin perder de vista el ser. Hoy en día tenemos una calidad de vida mejor, entre comillas, pero perdimos el sentido de la vida. Entonces, este sentido está llamándonos desde lo profundo. Nos sirve tener, hacer y crecer si uno no mantiene su esencia y si no, lo hace desde su ser profundo. ¿Y cuál es el sentido de la vida? ¿Todos tenemos el mismo sentido de la vida? Digamos que no, pero sí. A ver. No porque cada uno tiene un camino único y personal, pero sí porque hay un objetivo universal, que es, por ejemplo, vamos a suponer, volver a la unidad, pero en forma consciente. Nosotros venimos de una unidad divina, entramos en el mundo de la dualidad para, con nuestro propio libre albedrío y conciencia, elegir nuevamente la unidad. Esto es como que cada uno lo hace a su manera, pero el objetivo es el mismo. Yone, dentro de lo que hablabas de los dos árboles, ¿no? ¿Cómo el individuo puede poner en práctica esas dos puntas y cómo se estudia desde la Kabbalah? Bueno, desde la Kabbalah la herramienta de estudio es el propio ser humano, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la conducta, la acción, es decir, ese es el material de estudio. El árbol de la vida representa justamente eso, porque es un esquema de diez esferas, que son tres superiores, tres intermedias y tres inferiores, que representan la mente, la emoción y la acción. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere corregir en su acción o cambiar algo de su comportamiento, algún hábito negativo, tiene que revisar la emoción y el sentimiento que hay detrás. Pero si queremos cambiar una emoción desde la emoción, tampoco lo podemos lograr. Tenemos que revisar la semilla de la emoción, que es una idea, un pensamiento. ¿Y cómo llegas a ese punto que estás diciendo? Y ahí está el aprendizaje, justamente profundizando. El aprendizaje verdadero en este momento y lo que plantea la Kabbalah en este caso es el aprendizaje de la interioridad. El verdadero aprendizaje, la verdadera sabiduría, es la sabiduría de conocernos más a nosotros mismos. Las herramientas, bueno, son variadas, pero en definitiva lo que es un autoconocimiento. De hecho, se dice que hoy en día el conocimiento de Dios, sin autoconocimiento, no es conocimiento de Dios. ¿Y el autoconocimiento lo hacemos con el alma? O sea, en esa mirada hacia adentro. Porque muchas veces, Ione, nosotros nos miramos, nos ponemos a pensar y tratamos de interiorizarnos y nos damos con un palo. O sea, somos muy duros, nos criticamos duro a veces, no nos perdonamos cosas que hicimos. Y yo digo, ¿eso es autoconocimiento? No. No, eso es masoquismo moral o autodestrucción. Pero no deja de ser una mirada para adentro. Sí, pero negativa. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué significa tener una mirada positiva para adentro? Porque también me la puedo creer. Sí, también puede haber un orgullo. Lo que significa es la humildad. La humildad es como el primer paso hacia una sanación. Entendiendo sanación como iluminación, como trascendencia. O sea, la humildad verdadera es lo que nos permite a nosotros entender que podemos tener cosas para mejorar, aceptar, etc. Hay una pequeña anécdota breve que le preguntan a un maestro cabalista del siglo XVIII cómo empezar a hacer un trabajo espiritual. Si reconociendo los errores humanos o reconociendo la grandeza de la creación y de Dios. ¿Con qué empezar primero? Y el maestro, que se llamaba el Dober, contesta hoy en día, primero es necesario reconocer la grandeza de Dios. Y con esa luz maravillosa de reconocer la grandeza de Dios podemos entonces aprender. Porque si arrancamos, como tú bien decís, desde los errores, desde una visión crítica, nos podemos autodestruir. De hecho, el autoanálisis psicológico simple condujo a la autodestrucción, a los que lo hicieron. Sobre todo a Karen Horne, a Simon Freud, que fueron genios. Pero que es muy difícil, sin esa luz de positivismo, de amor, poder encarar un proceso interno verdadero. Positivismo no significa negar mis aspectos en sombra. No, es que todo esto es muy sutil, porque debe de ser guiado para que uno vaya por el camino correcto, porque es muy fácil irse y confundir las palabras, etc. Positivismo es no juzgar ni a otros ni a uno mismo, y pensar bien. Pero sin, es como la palabra trascendencia. Trascender es integrar lo negativo, pero no negarlo. Trascender es integrar los aspectos negativos para construir algo positivo, porque lo negativo no es tan negativo, porque el mal no es tan malo y la enfermedad no está tan enferma, sino que detrás de la oscuridad hay luz. El centro de la oscuridad es luz. Lo que pasa es que en realidad todo es luz, pero depende de nuestros filtros, de cómo recibimos y cómo estamos para aprender, es que necesitamos a veces el dolor. Por eso las enseñanzas, cada uno de nosotros también las recibe de manera diferente. Exactamente. Es muy difícil correr estos filtros de los que estás hablando. Y son creencias limitantes, negativas, la imaginación distorsionada, y ahí es donde trabaja la Kabbalah, justamente, como una especie de psicoespiritualidad, de ver cuáles son las creencias negativas y tratar de corregir, de aprender sabiduría, verdaderos pensamientos positivos, que sean optimistas, pero que al mismo tiempo sean sabios. Ione, ¿la Kabbalah es como una especie de una síntesis de toda la existencia? ¿Se podría definir de esa manera? Sí, podríamos pensar que es una síntesis, porque ella tiene grandes verdades que son milenarias, pero literalmente milenarias, y que han sido sintetizadas a lo largo de los siglos y milenios. Pero también tiene esto de todas las variables, y la amplitud del conocimiento. Por ejemplo, una vez fue un hombre y le preguntó a un sabio, en el año 1 de nuestra era, si en el tiempo que estaba parado en un solo pie, le podía resumir la esencia de toda la sabiduría, y de la ley espiritual. Y dijo, sí, cómo no, el hombre se paró en un pie, y le dijo, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. O, que es lo mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, que está en el libro de Levítico, en la Biblia. Es un gran resumen, pero el maestro después le dijo, bueno, ahora vete y estudialo. Capaz que uno la esencia la puede conocer, la síntesis en un instante, incluso en una iluminación, pero después necesita la vida, procesarlo, digerirlo, elaborarlo. ¿Hay una Kábala práctica? Sí, la Kábala es toda práctica, no hay una diferencia entre teoría y práctica, como uno puede plantear que algo es teórico, algo es práctico, sino que esto mismo es práctica, es vivencia, digamos. Nada más que, bueno, hay distintas formas, hay una meditativa, una Kábala que se aplica más en la meditación, hay un estudio más filosófico, hay distintos tipos de ceremonias místicas, en fin, pero totalmente vivencial. Al principio del programa hablaste de la importancia del sentido de la vida. ¿Podemos pegar el sentido de la vida con la misión que tenga una persona o no? Sí, totalmente, porque cada persona viene a este mundo con una misión particular, venimos a aprender, venimos también a colaborar con el aprendizaje de otros. Y uno puede concientizar eso como el sentido de su vida, ¿sí? ¿Hacia dónde va? Por ejemplo, otra pequeña metáfora, porque es interesante, es que nuestra existencia se compara a los antiguos carruajes que tenían un cochero y los caballos. Los caballos es como que son el motor, la parte física. El cochero son las emociones, lo que tiene las riendas de la parte física. Pero el que tiene el sentido del viaje es el pasajero, el que está dentro del carruaje. Entonces, en nosotros, si vivimos solo de los caballos, es porque vivimos solo de un aspecto animal. Pero del que maneja los caballos, vivimos solo desde un aspecto emocional. Pero necesitamos encontrarnos con el alma esencial que es el que sabe el destino de nuestro viaje. ¿Y cómo llegamos a ese encuentro con el alma? Son sendas de interioridad, ¿sí? Es ese árbol de la vida con esos senderos donde uno cada vez va abriéndose más y entrando de alguna manera más en contacto con su esencia. Esto en la Cábala se dice que tiene que ver con una palabra hebrea que es idbodedud, que significa aprender a estar a solas consigo mismo. Pero no en un sentido de lo negativo de la soledad, sino quién soy. Nosotros nos mostramos con una personalidad frente al mundo, que es positivo, pero esa personalidad a veces es un personaje que uno adopta, que es un poco la anticipación de la mirada ajena, de lo que queremos que el otro vea de nosotros. Esto está muy bien porque es la forma de vincularnos, pero ¿cuándo yo me veo a mí mismo? ¿Quién soy yo? Esos caminos son caminos de reflexión profunda. De hecho, idbodedud significa meditación, aprender a estar a solas con uno mismo. Y cuando uno aprende a estar a solas con uno mismo, dice la Cábala que aprende a estar a solas con Dios. O sea que la meditación es ese instante de soledad con uno, aunque medites con un otro. Sí, hay distintos niveles de meditación, pero la meditación idbodedud, que es la meditación solo, aislado, es la posibilidad de aislar la personalidad de la conciencia esencial. ¿Y sos consciente en ese proceso de estas diferencias que estás marcando? Por supuesto. O sea, uno básicamente si se pone a pensar, una cosa es el personaje que uno adopta, que la palabra personaje tiene que ver con máscara, y otra cosa es lo que realmente adentro le está pasando. Muchas veces está separado. Yone, con respecto a esto de la máscara que vos estás hablando, ¿no? ¿El individuo cuando adopta esta máscara, en cierto momento se piensa que es la máscara? Sí, pero todos adoptamos una máscara, no es que alguien... El tema es cuando pasa lo que vos decís, cuando uno se cree que es la máscara, y entonces pierde de vista la esencialidad de su ser, y junto con eso el sentido, y vive desde una periferia de su propio ser. ¿Y cómo te das cuenta? ¿En qué instancia estás? O sea, esto que decía Sebi, de que no te estás creyendo la máscara, ¿cómo puedo de alguna manera, no sé, observarme o hacerme preguntas a mí misma para encontrarme en qué punto estoy? Y todo nace a partir, generalmente, a partir de las crisis de vida, siempre hay una apertura. Por eso la crisis no es tan crítica. Al contrario, es la voz de Dios, dicen los cabalistas, que nos está llamando, la enfermedad o la crisis. Pero también cuando uno tiene la posibilidad de hacer un camino de interioridad, por ejemplo, toda meditación te conduce a eso. La reflexión profunda acerca de estos temas, lo que estamos haciendo ahora, te conduce a eso. Y bueno, y cada uno va despertando y va empezando a entender que esa periferia, si bien es parte de uno, no es la totalidad de uno. ¿Y por qué no vivimos las crisis como un punto de encuentro con el alma? Porque cuando vivimos las crisis, Siones, la verdad, estamos viendo cómo salir y estamos pegando muchas veces manotazos de ahogado queriendo que otro nos ayude a salir de la situación o ver nosotros mismos agotar todos los recursos para salir del lugar en que estamos. Otros no, ¿no? Se pueden dejar en ese lugar y se lamentan de su situación. ¿Por qué? ¿Cómo podemos empezar a incorporar esta idea de que la crisis es una oportunidad de encuentro con el alma? Y lo que pasa es que si vos la crisis no la ves como una oportunidad, realmente no se cura. Entonces empezás a repetir los problemas como el eterno retorno de lo igual y otra vez volvés a repetir lo mismo hasta que te das cuenta que... Pero verlo como oportunidad significa no sufrir porque realmente cuando estamos mal la pasamos mal. Hay emociones que nos hacen sentir mal. Entonces, si yo tengo que incorporar esta idea de oportunidad, significa que voy a empezar a ser indiferente indiferente con lo que me pasa, insensible, no me va a doler tanto. O sea, ¿qué significa verlo así? Hay una diferencia entre sufrir, el sufrimiento y el dolor. A ver. El dolor tiene que ver con algo más físico y es normal que si uno se corta el brazo le duela. Pero el sufrimiento tiene que ver con algo más psicológico y es la angustia de la incertidumbre y todas las emociones negativas como uno puede reaccionar frente a los problemas. Entonces, lo que uno puede evitar es reaccionar mal frente a la crisis. Claro que duelen las crisis, obviamente, si no, no tendría sentido alguno la crisis. Pero, cuando uno incorpora estos conocimientos, ¿sí? No es lo mismo a que si no los incorporara. Las crisis las toma de otro lugar porque lo que duele más es el ego. O sea, los dolores, el sufrimiento, digámoslo así, mejor dicho, tienen que ver con la cantidad de ego que uno tiene. Una persona puede estar muy enferma y no sufrir tanto y otra persona no tener muchas enfermedades pero sufrir un montón. ¿Por qué? Porque tiene que ver como cada uno reacciona frente a lo mismo. De hecho, los traumas, por ejemplo, 10 personas le ocurre un mismo trauma y las 10 reaccionan distinta. Claro, es verdad. O sea, que el grado de sufrimiento está... Qué bueno esto que estás diciendo. El grado de sufrimiento sería como el grado de ego que yo tengo. Sí, el grado de... Claro, el grado de negación, de orgullo, ¿no? De egocentrismo, de todo lo que está relacionado con eso. Claro. Por eso... Bueno, si sabemos esto, digamos, incorporamos esta idea o aprendemos esto, ¿por dónde empezás a trabajar el ego? O sea, ¿cuál sería la manera de poder aplacar ese ego, poder... Y para no sufrir, porque en realidad a nadie le gusta sufrir. Bueno, más o menos. ¿No? O sea, que podemos empezar trabajando el ego para sufrir mucho menos de alguna forma. Claro que sí. Y bueno, en principio hay varios caminos, ¿no? Para trascender el ego. Primero hay que entender que no se puede trascender así un día para el otro y totalmente, porque estamos vivos y mientras tengamos vida el ego va a estar. Segundo, una de las que yo decía antes de este maestro que proponía reconocer la grandeza de Dios. Si uno comprende que hay una presencia unificada, divina, por decirlo de una manera, en todo lo que creó, creadora, inteligente, eso siempre es más importante que uno. Entonces, si uno se considera el centro del universo, va a sufrir más. Pero si uno aprende verdaderamente a comprender que todas las cosas están en un orden porque todo tiene un sentido, entonces, claro que eso le va a llevar a tener otra experiencia acerca del sufrimiento, acerca del dolor y de las crisis. Entonces, bueno, cuanto uno más incorpora sabiduría espiritual a su vida, menos tiene que sufrir. El tema es que hay que incorporarlo de la manera correcta y no como una mera idea. Hagamos un pequeño corte y te pregunto si la grandeza de Dios está muy vinculada a lo que serían las enseñanzas que se proponen en los caminos espirituales. Ahora, ¿todos los caminos espirituales nos muestran la grandeza de Dios? Vamos a la música. 91.9 FM Mantra FM Bueno y seguimos aquí desde la 91.9 Mantra FM con Ione Salai quien, bueno, a través de este estudio de la Cábala tan profundo al que en tantos años sigue transitando, bueno, nos quedó como esto pendiente, ¿verdad? antes de la pausa de si todos los caminos espirituales nos muestran la grandeza de Dios. Bueno, es difícil para mí contestar esa pregunta porque lo voy a contestar en forma general, ¿no? porque creo que en definitiva todos los caminos llevan a Roma o a Jerusalén en este caso que todos los caminos de la vida nos llevan a la larga siempre a ser mejores personas a poder aprender lo que tenemos que aprender a ser felices pero bueno cada cosa que nos sucede en la vida aunque no sea tampoco lo mejor también tiene un sentido a veces no hay caminos tan directos son más escabrosos otros son más directos depende de la energía de cada persona. Ahora vamos a profundizar más me gustaría tomar un comentario de una oyente una pregunta que te hace Ione que dice si la cabala la puede ayudar a entender por qué dice a algunas personas dice les cuesta tanto salir adelante y a otras se les da todo como por regalado ¿no? pareciera que Dios bendice más a unos que a otros ¿no? esas sensaciones bueno de que a veces se ve ¿no? como esta especie de disparidad porque a algunas las cosas les salen mejor y a otras no tanto. Bueno desde la cabala eso tiene varias explicaciones pero una que podemos pensar es que la bendición de Dios está permanentemente sobre todos los seres humanos y toda la creación en todo momento y con toda la fuerza solamente que hay personas que abren en el canal y otros que los cierran a ver ¿y cómo cómo es eso? los senderos esos que vos hablabas bueno queremos abrir canales correcto ¿sí? ¿por dónde empezamos? danos un tip un tip bueno por ejemplo varios bueno si vos querés generar abundancia en tu vida ¿sí? empezá dando si no tengo nada para dar no siempre hay algo para dar ¿tiene que ser plata? no, no dar a veces justamente la plata es lo menos importante para dar dar tiempo dar presencia sobre todo si vos por ejemplo tenés la carencia muy cercana en tu vida y siempre sentís carente empezá a dar el dar genera abundancia la gratitud genera abundancia eso abre canales eso es abrir el canal porque el canal está tapado generalmente por varios motivos uno de ellos es porque uno no da lo que tiene que dar o da condicionadamente ¿y cómo sé lo que tengo que dar? y porque a veces por ejemplo uno dice te doy esto pero secretamente detrás de ese dar hay un deseo de recibir y de manipular o de otras cosas que en realidad enmascara ese dar un deseo de recibir entonces no es dar no es un dar refinado verdadero claro no es legítimo digamos tiene un propósito o sea te doy porque claro tiene una condición claro entonces hay que refinar el acto de dar para poder abrir los canales para recibir está bien también otra cosa es que hay que desearlo de corazón ¿no? por ejemplo hay una pequeña si me permitís anécdota que había un hombre que lo voy a resumir son anécdotas de la cábala que son generalmente verídicas reales ¿no? que había un hombre que era muy pobre vino un maestro y lo poco que tenía lo preparó para la cena el último gallo la última harina los últimos huevos bueno el maestro se fue al otro día y la mujer le dice antes que viniera el maestro éramos pobres ahora después que se vino el maestro y se fue no tenemos nada ¿no? entonces el hombre desesperado salió corriendo y le pidió a Dios por favor que lo ayude con llanto arrodillado en el campo con las manos al cielo ayúdame Dios por favor bueno al otro día vino una persona le ofreció un negocio empezaron a trabajar poco a poco fluyó el trabajo se hicieron socios bueno resulta que al cabo de un año el hombre se volvió rico al cabo del año volvió el maestro y el hombre le contó todo esto y el maestro le dijo ya lo sé yo vine a sacarte lo último porque estaba decretado que seas rico pero tú no lo deseabas no lo pedías entonces no te era dado estaba bloqueado un poco en cuanto al pedido ¿no? ¿cómo funciona este pedido? es decir ¿en qué condición a nuestras acciones? el pedido es el deseo en realidad en este sentido que yo lo hablo el deseo es es existencial somos deseos caminando ¿no? como decía Lacan nuestra constitución esencial es el deseo el deseo puede estar mal o puede estar bien pero muchas veces no creemos que podemos llegar a hacer cambios ¿sí? y no lo deseamos o secretamente nos boicoteamos o tenemos una creencia negativa de que yo no puedo etcétera etcétera hay muchas situaciones que se pueden dar entonces abrir el deseo y la plegaria es una de las formas más refinadas de conexión con lo absoluto con lo divino ¿sí? claro que la plegaria tiene muchos niveles ¿no? y tampoco es pedir por pedir y ameritaría todo un desarrollo el tema de la plegaria pero el abrirse y cuando uno llega a un punto de quiebre donde no encuentra una solución siempre hay que pensar que hay una solución en Dios porque si él es Dios y si esa energía creadora puede obrar milagros ¿no? ¿por qué no orar humildemente danos un tip otro tip más hiciste ese tip que tiene que ver con la abundancia ¿verdad? un camino cerrado a lo mejor en nuestra vida danos un tip por ejemplo para sentirnos bien para estar sanos para las personas que hoy por ahí pueden estar enfermas escuchando esta charla y decir bueno tengo ese camino cerrado porque evidentemente estoy en un punto si mira cuando uno por ejemplo está enfermo y cuando uno está sufriendo algún tipo de síntoma y de enfermedad lo que nos lleva mejor a empezar a producir un cambio es tener confianza y fe en que todo tiene un sentido esto es justamente producto de la humildad en vez de generar emociones negativas el tip sería el siguiente y escuchen bien esta frase porque es del Talmud tiene dos mil años todo depende del cielo menos como uno reacciona frente a eso ¿me explico? repetila todo depende del cielo del destino etcétera etcétera menos como uno reacciona frente a eso entonces si vos estás mal por alguna crisis enfermedad si reaccionás mal no estás aprendiendo y vas a estar peor lamentablemente ¿cómo reacciona bien? primero teniendo confianza en que todo tiene sentido tengo una situación difícil suponete estamos en un momento difícil con respecto a la enfermedad ¿qué sería reaccionar bien frente a esa enfermedad que a lo mejor está está marcándome los últimos momentos de mi vida? que es un aprendizaje que la vida es eterna que el alma es eterna que no existe la muerte claro que no es fácil esto que estoy diciendo no, claro que no pero también lo verdadero la iluminación tampoco es fácil y el tip o sea la acción que podría poner en marcha para abrir ese sendero mira hay un dicho que viene de la Biblia que todos usamos que viene de la antigua Biblia que se estudia en la Cábala lo que se llama la Torah los cinco primeros libros que es del Génesis el tip que usamos es Dios proveerá se acuerdan que todos decimos Dios proveerá Dios proveerá es como que cuando hay momentos donde uno no tiene todas las respuestas y hay momentos críticos entonces es como confiar en Dios fijate vos si me permitís dos minutos que me extienda sobre esto para explicarlo esto viene de Abraham y su hijo Isaac Abraham que fue el gran patriarca de la Biblia que está en el capítulo 12 del Génesis recibe la orden de Dios de sacrificar a su hijo todo esto es una metáfora en realidad él estaba frente a una inminente muerte de su hijo a una crisis terrible porque preferible que uno se enferme y no el hijo ¿no? entonces en un momento él va con el hijo hacia una montaña que está en Israel que es donde está Jerusalén y le pregunta al hijo ¿y dónde está el cordero para el holocausto? ¿sí? o sea el sacrificio porque el sacrificio va a ser Isaac mismo el hijo y entonces Abraham le contesta Dios proveerá y ahí viene la frase cuando uno en hebreo ¿sí? toma esta expresión que este es el gran secreto que está escondido en la cábala en la parte sutil esta expresión ¿sí? es Elohim irélo si tomamos la inicial la E la I y la L de Elohim irélo que significa Dios proveerá forma la palabra cordero o sea que en la fe de Abraham de decir Dios proveerá vayamos tranquilos que todo se va a resolver cuando uno tiene confianza y fe en que todo tiene sentido ahí está la respuesta misma y la solución ¿me comprenden? perfecto y esto está demostrado hasta en las letras impresas del texto maravillosamente y eso provoca milagros es que justamente el milagro es el reconocimiento de la presencia infinita de Dios en todo momento no es el milagro algo fenomenológico el milagro es ahora esto es un milagro y cuando uno le pasan cosas negativas o entre comillas negativas poder abrirse a que todo tiene un sentido esto no significa delirarse ni significa tener un falso optimismo porque hay que aprender ¿sí? pero ¿cuál es la otra reacción? la reacción negativa la gente se muere de eso todo el tiempo yo veo en mis tratamientos yo soy terapeuta estudié psicología en los hospitales que he visto cómo se muere amargada la gente en cambio si vos tenés fe te suben las defensas si tenés confianza optimismo verdadero por eso la percepción es el problema porque en vez de ver el vaso medio vacío lo ves medio lleno ves el aspecto positivo claro pero tampoco ese aspecto positivo negador de una situación porque la situación también me está enseñando claro que no no polarizarnos al extremo pero no no pero desde lo positivo ir a aprender aquellas cosas que uno necesita aprender no nos queda mucho más tiempo Ione y me gustaría de algún modo cerrar este programa con esto que fue me gustó mucho que es reconocer la grandeza de Dios y pensaba si había lugares en el mundo el planeta está plagado de lugares sagrados si poder reconocer esta grandeza de Dios a través de lo que se ha quedado plasmado en sitios sagrados como puede ser por ejemplo porque yo sé que vos viajas mucho a Israel y que ahí haces como trabajos con grupos o sea estos trabajos que son iniciáticos prácticamente ¿no? en un marco también bastante particular estas son cosas que creo yo se favorecen hoy día para para amplificar y potenciar y dar saltos importantes ¿no? ¿se puede aprender esta grandeza de Dios en Israel por ejemplo en un lugar tan especial como es Israel? yo creo que sí por supuesto porque es un lugar donde todas estas enseñanzas tienen también unen el mapa y el territorio o sea unen la acción con el lugar donde se originaron entonces eso es un portal y estimula a las personas y aparte hay un resto de energía que queda en esos lugares entonces ¿qué pasa? por ejemplo esta última idea que hablábamos de Abraham y lo que le responde al hijo y la fe y el Dios proveerá fíjate que interesante que la palabra iré que significa proveer sumada después a shalem o shalom que significa paz forma lo que es Yerushalem que es Jerusalem o sea que en definitiva el lugar geográfico de Jerusalén se funda a través de esta historia del Dios proveerá o sea y qué más sugerente y maravilloso de poder ir a esa tierra y poder hacer una experiencia mística meditativa recorrer los lugares sagrados y uno evocar lo sagrado y vivirlo hay una diferencia muy grande entre la creencia y la experiencia por ejemplo un hombre le dice a sus amigos que va a ir a estudiar cábala a un pueblo va unos meses vuelve y los amigos le preguntan y qué aprendiste aprendí que Dios existe dice el hombre ah se burlan diciéndole pero eso ya lo sabemos todos no ahora verdaderamente lo sé porque lo experimenté me comprenden o sea la experiencia de poder unir el mapa y el territorio de poder unir la tierra con la idea con el espíritu es maravillosa y es transformadora la idea de estos viajes y de la experiencia misma en Israel por ejemplo Israel Israel no es el Israel moderno al que nosotros vamos es el Israel de las historias místicas Israel quiere decir el hombre Ish que pudo vencer sobre sí mismo entonces la cábala para hacer una síntesis es aquella sabiduría que nos permite poder encontrarnos a nosotros mismos y vencer sobre nuestros miedos bueno te estás yendo ¿me llevas o no? te llevo claro en noviembre te estás yendo ahora vamos vamos juntos no me encanta la idea y aparte la verdad que Israel y especialmente Jerusalén me parecen lugares importantes iniciáticos también totalmente bueno te vas el primero de noviembre estás haciendo como un grupo de estudio que va a viajar ahora y trabajar con todas estas enseñanzas creo que te está organizando el viaje de la empresa viajes del alma viajes del alma vamos a dar la página que es viajes del alma para el alma punto com allí está la información y estaban preguntando bueno si vos dabas clases a distancia ¿cómo es tu actividad acá Ione? sí yo tengo clases tengo una página donde hay clases a distancia que son de tipo informativas y después las clases presenciales que viajo permanentemente y doy en Argentina y en otros países del mundo también bien estás viajando también con gente alumnos de otras partes alumnos tuyos y no alumnos ¿no? de otras partes del mundo que quiera venir bienvenido sea es apto para todo público no hay que saber de cábala no no para nada para todas las religiones no hay distinción es universalista completamente y es un viaje transformador hay un antes y un después y hacerlo con un cabalista la verdad que yo creo que va a ser una experiencia de mucha transformación no gracias a vos por hacerlo llevar este grupo y bueno ve si me puedo sumar muy bien viajesdelalmaparelalma.com la página web hay un teléfono de aquí de Buenos Aires que es el 47060342 y hay un mail que es info arroba viajesdelalma.com.ar quiero dar compartir también algún dato tuyo Ione para que la gente pueda contactarte en Facebook estás como Ione Salay S-Z-E-Y vamos a decirlo Ione Salay y también tenés un mail o vamos a dar la página la página ahí está toda la información ahí está que es portal ineni.com.ar ineni con H por todo junto portal ineni.com.ar ¿qué significa ineni? ineni significa el aquí y el ahora la presencia o sea el portal de la presencia que es muy sugerente con esto de los viajes también qué bueno bueno quedate unos minutos más nosotros vamos a ir te agradecemos desde ya que hayas compartido con nosotros todo este espacio y todas estas enseñanzas que nos llevan a meternos para adentro que ese es el camino más interesante o el viaje más interesante que podemos emprender cada uno de nosotros auspicios y cerramos el portal 91.9 FM Mantra FM bueno muy bien llegó el momento del cierre y vamos a pedirle a Ione que que hoy nos deje una reflexión final bueno muchas gracias por el honor la verdad que me sentí muy cómodo aquí muchísimas gracias por su onda y bueno para todos los oyentes del portal y de Mantra hay una historia cabalista que vale la pena ser escuchada y narrada la historia era de un señor que se llamaba Isik que vivía en Cracovia y que soñaba todas las noches que debajo de un puente en Praga estaba enterrado un tesoro bueno vieron como son los sueños que a veces vienen se van en fin no le dio importancia pero empezó a soñarlo todas las noches a veces estos sueños los sueños tienen un nivel de profecía también dice el Talmud que un sueño es una 70 ava parte de una profecía bueno entonces el hombre siguió soñando hasta que un día no aguantó más agarró una pala una bolsa y emprendió el viaje hay un momento de la vida donde uno debe desplazarse viajar salir de un esquema determinado bueno hablando un poco de los viajes que veníamos hablando a veces uno necesita viajar como decía el poeta Rumi persa después de tanto viajar al final me encontré con el viajero y este hombre emprendió el viaje se tomó el tren de Cracovia hasta Praga llegó vio el puente como lo había visto en los sueños vio el lugar donde estaba la tierra donde estaba el tesoro enterrado y empezó a acabar claro empezó a hacer un terrible pozo debajo de un puente como si uno hiciera un pozo debajo de la Panamericana o del puente de General Paz qué sé yo enseguida vino la policía en ese momento en carretas porque es una historia del siglo XVIII y entonces le dijo señor qué está haciendo usted y el hombre perplejo le explicó mire yo todas las noches sueño esto esto aquello y no aguanté más y hasta que tuve que venir aquí a buscar ese tesoro pero buen hombre cómo un hombre grande se deja llevar por sueños cómo usted le va a dar importancia a un sueño y venir acá a hacer un pozo se da cuenta que uno no tiene que dar la importancia a los sueños por ejemplo yo soñé ayer que había un hombre que vivía en Cracovia que se llamaba Isik que en el fondo de su casa tenía un tesoro enterrado y qué por eso voy a ir a cavar a la casa de todos los Isis en Cracovia claro que no así que por favor tape el pozo y retírese inmediatamente antes de que vaya preso el hombre abrió los ojos grandemente y dijo entendí tapó el pozo y emprendió el viaje de regreso a su casa corriendo no veía la hora de llegar cuando llegó a su casa fue al fondo cavó y ahí estaba el tesoro es decir a veces es necesario desplazarse moverse salir viajar dejarse ir para entender que el tesoro está dentro de él en el cielo mantra FM en la tierra 91.9 y en el aire de Buenos Aires la sintonía que transforma todo el planeta sonando y tan jesí para la sintonía Gracias.